Y comprender que no hay salida de esa salida, que al vivir ya la partida está perdida. Lo vivido es parte de una larga despedida, y a medida que esto pasa, ¿qué hacemos? ¿A quién culpamos? ¿A quién nos debemos? ¿En quién confiamos? ¿A quién obedecemos? Porque anhelamos lo que no tenemos, y creemos que merecemos más. Y seguimos avanzando hacia atrás, matándonos. Hoy sábado, 12 de enero, Mikata fue víctima de un acto de repudio por parte de policía política y el partido de gobierno, y personas mayores que se alimentan mucho, que son ayudados mucho por las remesas de sus familias en los Estados Unidos, y se prestan para reprimir a este pueblo, ellos sí, porque lo tienen todo. A verán nadie, a verán la otra señora, yo les hago poco a poco la dirección de ellos, y pueden ver que les retiraron, caras caras, tirar un agua por ahí, en tierra, y ahí, que harían que quitar a los carteles, ya que no, pues quiten ahí, o una pintura. Y pueden ver cómo tiraron estas caras aclaras, ¿no? Una ratita por allá, todo, o iré a ese día, sobre la una de la tarde. Vino el secretario, partí, y el agente de la policía política, y el agente de la policía política, amenazarme, amenazarme que tenía que estar los carteles, y me desaparecí. Claro, me encontraba yo solo, de aquí en mi casa, mi esposa Rosalina había salido en ese momento, estaba en ese momento aquí, después, mi esposa Rosalina, que se encontraba aquí, pudo salir, ya que tenía problemas, pero, más adelante fue, registrada por la policía política, pensando que se llevaba aquí. Y es un malucho, porque está naciendo con el doctor Pacífico, ahí lo pueden ver, lo pueden, lo pueden ver, lo pueden ver. Ya lo han entendido ahora en estos momentos, que tengo una patrulla ahí arriba, en la farmacia, y tengo un operativo, como el 3 o 4 motos, y a la agente de la seguridad. Y nosotros vinieron de las 70 de la aeropuerto, fue una de las personas mejor que yo estaría aquí. No pueden ver, de la forma de, que hay unos apositorios en este país. Yo, Rosales, Rosalía, activista del Partido de Derecho Humanos, apurado a la Fundación de hoy Zajara. Abajo Fidel y abajo, íbamos a definir. Busquen pintura negra y tírenle para allá arriba, para que tú veas si él lo va a quitar, no lo va a quitar. Lo que pasa es que no me evita agrazar la pintura para la nieta. Próximamente se trae un soplete y quitarle toda la reja nieta. Un soplete y quitarle toda la reja nieta. No es como justo, las rejas no se dan en conducto, porque las rejas cuesta. Yo le acababa filmando por ahí con la niña que está... que tú no ibas a dormir, muchachos. Llévenle eso, Obama, como va a ir para allá. Que se limpia la boca y después para que se limpie fondillo, eso. Por eso es por lo que le va, por eso. Y mira, fíjate, como tú estás allá filmando estos tiros, y aquí está la conversación. Nadie fue un hombre y sabe cómo hizo como hizo Fidel Castro y un grupo de jóvenes cuando la altadura estaba aquí que reventaban a los jóvenes por decir sus ideas a mamá. Y se lanzaron para la Sierra Maestra y triunfó. Y mira hasta dónde he llegado. Hagan ustedes igual y a ver si tienen lo que tienen los hombres. ¿Hablo? Seguro que allá creen que tus afueros, mis malas, y tú te escondió por un huequito. Escondido por un huequito para que al que se lo lleve lo sepa. Eres un ratón y estás metido en tu casa por una reina y te estás filmando la mierda esa. Se te va a acabar el show, yo. Tengo a gente la filia. Figma, figma, que por eso te paga. Sí, o sea, que le paga por eso. Figma. Que usted le paga por eso. A usted le pagan más por estar ahí. Figma, que por eso te paga. A usted le pagan más por estar ahí. Figma, figma. Ese es el dinero tuyo. El dinero mío. Y ese es el dinero tuyo. menos más que nueve de ustedes yo no voy a conversar con nadie yo lo voy a conversar con nadie ahora que ahora que lleva a todo mundo ¡Aquí a nadie le pagan nada! ¡Ay, cu**asas! ¡Aquí a nadie le pagan nada! ¡No te pagan nada! ¡No te pagan nada! ¡No te pagan nada! ¡Me tengo que ir con la niña! ¡Vámonos! ¡Vámonos ayer en eso! ¡Vámonos ayer en eso! ¡Vámonos ayer en eso! ¿Qué falta de respeto? ¿Cuál es más del pueblo? ¡Son cuatro gatos! ¿Qué falta de respeto? ¿Pero somos nosotros? ¡Coña! ¿Porque hay un grupo más chiquito de los pueblos? ¡Tenían 11 millones de personas aquí! ¡Pero es que hay 11 millones de personas en este país! ¡Mira! ¡Hay 11 millones de personas! ¡Hay 11 millones de cubanos! ¡Y el pueblo es 5 o 6 que vienen aquí! ¡No, no, no, no! ¡Aquí no hay resultado ninguno! ¡Yo no veo resultado! ¡Yo no veo resultado! ¡No abrense el pueblo! ¡No abrense el pueblo! ¿Te acuerdas ya con las firmaderas? ¡Estás cerca de mi casa parado! ¡Estás cerca de mi casa parado! ¡¿Y qué? ¿De qué? ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! ¡ tiene una familia en Estados Unidos! ¡No ha vencido escenario! ¡Ya tiene una familia en Estados Unidos también! ¡Qué viva Fidel! ¡Que viva Raúl! ¡Que viva la Raúl! americana viva la revisa americana con tu familia está ya no está aquí su familia está ya la familia de eeuu está ya no yo no sé yo no sé pero oye yo estoy aquí poniendo que por suerte no tengo a nadie proponiendo que estuviera si tengo una hermana es verdad tengo una hermana pero yo estoy aquí con mi puede estar todos allá pero yo estoy aquí y defiendo esto hasta los últimos consecuencias para que lo odia bien si es que está grabando y esa mierda te la vas a comer el dedo te la vas a comer sigue filmando sigue por eso te apagas el tiene que justificar lo que le dan y ahora cuando a ellos les van lo que le van a pegar ya ellos se quedan aquí y siga tu salario sigue grabando acá hay más videos y más videos y sigan haciendo videos porque esto el mundo entero tiene que conocerlo a ustedes de la forma que ustedes que tienen familia en Estados Unidos y lo primero que hace es reprimir la libertad de los cubanos aquí porque si en el mundo entero defienden en el mundo entero defienden la libertad de expresión y la libertad de manifestación como tu vas a reprimir a un pueblo aquí cuando estas haciendo lo mismo que estas en el mundo entero que vas a hacer tu dices ven para la calle que vas a hacer lo que me de la gana contigo que vas a hacer lo que me de la gana contigo oye a mi no me pagan dinero a mi no me pagan dinero ustedes con 260 pesos no viven? viven de la remesa de Estados Unidos ven para la calle para que vean ven ven para la calle vete a chapear patio que si el te paga para eso vete a chapear patio que si el te paga para eso que después que te metiste 50 años haciendo esto te tienen como un perro chapeando patio compadre exigele a el no me sigas a mi mira si son unos poquitos ustedes son unos poquitos lo que son que todos tienen familia en Estados Unidos todos tienen familia en Estados Unidos oye tu eres un corrupto compadre no voy a salir nada ven entra para acá entra para acá a ver oiga no me da la gana porque la calle es libre mamá la calle es libre la calle es libre ya el se acabo el se acabo de que? el se acabo de venir se hagan fresco lo que? 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 no tengo ninguna disfunción no tengo ninguna no tiene ninguna no tiene ninguna que lo que dicen es acabar las casas cada uno reclama lo que le da la gana y cada cual reclama el derecho que entienda que sea su derecho que venga retratando lo mas niño de ellos tiene familia en Estados Unidos porque aqui esto que ven tiene familia en Estados Unidos y recibe mucho la ayuda y le gusta mucho la ayuda de los mercenarios de los americanos porque es lo que le gusta trabajar con la doble moral eh? viviendo del norte de la remesa y arriba eso reprimir al pueblo aqui que esta cansado de tanta mentira oye cuando tu tenga un poquito de moral y no permita que robe para vivir de robo cuando usted tenga un poquito de moral y tenga moral para que no viva de robo tu vienes a hablar conmigo ahora me hundido y busco tu rostro a quien iré señor sino a ti ayúdame a mirar con tus ojos yo quiero sentir con tu corazón no 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 no